qué onda gente de youtube en que se anda haciendo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal el saldo bienvenidos al capítulo número 141 de lo que va inuyasha hasta el momento así es lunes de inuyasha lunes de inicio de trama quizás porque el capítulo pasado terminó ahí cerrando lo que es la trama esta de la alabarda mágica y demás no nos queda abierto ahí más o menos lo que es la historia de el ancestro ahí de goyo no pero no sé si es que la seguirán en este episodio o nos irán tirando ahí con cuentagotas qué es lo que pasa con esa situación porque la verdad que quedé ahí bastante intrigado no de quién aparecería ahí en el pergamino y demás no no sé si esto será así es irán cerrando esos o empezar algo totalmente diferente ya lo veremos así con la gente sin más que decir lo puede poner play a este capítulo bien en donde seguimos acá es donde derrotaron al de la alabarda donde 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 que fue que fue parece una energía maligna que se viene a ser en mi imaginación te equivocas oh kagura pero así es lo va a casi matar para que el bebé le abrace el alma para que lo abrace y le espie el alma la mano a esta bebé haz lo tuyo crecerá alguna vez o quedará así de ese tamaño siempre bien bien y así esto de bajo el volumen para que no me espalee nada genial 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 bueno entonces así arranca esto en sigue lo que es las fechorías de el bebé que presenciosa si quiere yo puedo encargarme de eso eh tiene algo de comer no precisamente pero tengo una idea mire allá hay una aldea van a ir a agarronear comida que usen sus engaños ahí manipuladores para comer vamos a ver y que ocurrió con esa sacerdoteza afortunadamente lo mataron ah si ya lo dice porque muchos monjes y sacerdotes fueron asesinados desconozco quien pudo haberlo hecho pero si esto sigue quiere decir que se trata de algo terrible y por desgracia el monstruo que fue capturado por el sacerdote se ha liberado para atacarlos un monstruo osea dos cosas a la vez así que dudo que haya arroz para comer se va a tener que conformar se clavó un pez boludo tampoco no es que no comió boludo se clavó un pez si esta eh donde esta uuuh mira como se ve esa energía marigna a simple vista puedo olfatear creo que se trata de un monstruo cualquiera debe estar escondido cuidado no se confíen muchachos espera Inuyasha yo me encargaré lo haré pedazos pero por qué por qué espera tiempo cortante le dijeron a Inuyasha que frene y atacó uy mira como es como y atacó de una gracias por la comida ahí está mira ahome marfando su arroz está delicioso bien así que este tipo de extraños acontecimientos ocurren con mucha prevención si hay muchos muchos sacerdotes fueron asesinos que fueron asesinos que fueron asesinados mmm será que quien será el muchos dicen que se trata de una mujer demonio que trae a un pero le sacaron la ficha al toque de Kagura y el bebé Naraku pero entonces la recucharon quien la vio eso pero por qué lo hacen me pregunto qué razones tendrán para indagar entre nosotros los humanos eso es lo que menos importa si el odioso de Naraku está involucrado hay que hacer algo para solucionar esto ¿no lo creen? ah ahora sí le interesa es verdad tiene toda la razón pero ahora es personal eh eso no te preocupes disculpe usted sabe quién es el sacerdote con mejor reputación de los aventores que aún siga con vida pues qué esperaba jajajaja ahí sí boludo déjeme pensar yo un sacerdote de gran renombre y que aún siga con vida tal vez su excelencia Shinseng del templo Mangan el sacerdote Shinseng esperece respira la industria Shinseng ¿has escuchado sobre él? sí es reconocido en todo el país dicen que ningún monstruo es capaz de salir con vida los exterminadores también lo conocemos se trata de una gran personalidad Shinseng como ahí el de la bebida que viene con Shinseng el caballo demonio del guardián del purgatorio como un hombre ese tiene la posta entonces si anda con el guardián del purgatorio todo sabe más o menos como es del otro lado ocurre algo malo sacerdote Shinseng nada solo fue mi imaginación tuve la impresión de que Entei estaba aquí ¿dijo Entei? sí me refiero al caballo de un hombre que encerré que no ha estado atrás de la montaña su nombre significa caballo con llamas en sus besos Ferrari hola sí, sí, sí ese no es Ferrari con fuego y el caballo negro puede recorrer con el negro sin tan solo opinión es un monstruo así es cada 100 años un caballo con la sangre muere en muerto en llamas para que su espíritu valiente se materialice en este punto y renazca con una de las infusiones provocadas por los vulcanes pero en realidad usted no ha visto nada o sí solo son relatos claro boconazo tiene que decirles que no son todos los rumores el caballo que dicen que por supuesto que es solo un relato pero si puede mutar puede puesto que muchos de ellos murieron en las batallas y el único sobreviviente resultó ser el guardián del combato por lo tanto fue el único que quede montarlo no se lo montó o sea que como tiene esta información quizás sepa donde está el último fragmento por su ocasión un tramo de causa en toda la tierra el argentino sabía que hacer a la amenaza así que le pidieron a Shinsen que exterminara al guardián del contador estuve peleando con ese tres días y tres noches y para capturar la pelea también tuve que luchar durante otros tres días y ese es el que renació ahora otra vez si este tuvo que luchar tres días y tres noches y otros tres días para capturarlo como va a vencer Inuyasha y la muchachada a este hasta que finalmente cae a las dos y a los venidos y los encerren distintos sitios por eso se construyó ese templo si aunque eso ocurrió hace mucho tiempo y así el sacerdote Shinsen demostró su valentía y es un gran exterminador de monstruos si ahora sabemos que es un sacerdote muy especial sobre todo por sus poderes con más razón Kagura querrá atacarlos bien pues no hay que perder más el tiempo hay que ir de inmediato a ese lugar ya es demasiado tarde porque ya el caballo de Ferrari anda por ahí dando vueltas sentió la presencia del caballo sacerdote Shinsen sucede algo malo que no lo perciben una energía maleta se aproxima al templo rápido deben escondarse dos o tres porque está la de Kagura con el bebé que ahí ya serían dos y la del caballo suelto Kagura Kagura llegó antes suelto se protegió con un campo de energía ya me habían contado sobre ti y el bebé que traes en los brazos ustedes son los asesinos de todos esos monjes y sacerdotes inocentes bien los otros lo están viendo todas así que ese bebé es quien posee una gran energía maleta tal vez este monje sepa donde se encuentran los lindes de este mundo no cuidado le dijeron que escapen al otro que vayan a contarle a todo el mundo quienes son los que van atacando que confirmen la leyenda veamos si puedes con este danza de las serpientes danza de las serpientes que idiota viste lo sabía por defender a otros es lo que dijeron escapen no los boludos quedándose ahí y dejan en completa desventaja ahí al monje entonces el viejo por su reacción por la reacción entonces si conoce lo que es el límite entre este lado y el otro voy a leer tus pensamientos capaz que no puedas sacar información y se deshizo de creo que esto no le agradará a nada huele a sangre si chabón pero que onda destruyó el bebé o no también huele a incienso debe haber un templo cerca de aquí sigan el olor a sangre boludo no el olor a incienso no más monstruos no tema no les haremos nada miren eso fue obra de cámara si aún percibo su desagradable solo quiero que me confirmen si hace unos momentos estuvo aquí una mujer con el bebé si así es el sacerdote shinshin estuvo peleando y sacrificó su vida por nosotros y pero que onda con el bebé logró exterminar al bebé utilizando sus últimos poderes al bebé al bebé narco es verdad el corazón del humo el poder sagrado del sacerdote lo partió entonces me encanta lo partió en dos es otra de las creaciones de narco que se formó en últimas ánimas y a solo unos momentos para derrumbarse narco lo dejó escapar eso quiere decir que narco necesita de su existencia es probable pero se se desarmó no entiendo qué está sucediendo a ver a ver porque capaz que se reconstruye todo otra vez ¿a dónde me guían? gana a ella le va a devolver narco te ordenó venir a verme si mira lo que le sucedió al bebé no me digas que has venido a regañar por este incidente no van a reconstruirlo oye gana ¿a dónde vas? ¿y la otra mitad? encárgate de proteger la camina algún día tenía que pasar esto ¿qué? o sea que tiene que que busca los límites de este mundo con el otro que quiso decir esas fueron las palabras antes de asesinar al sacerdote quería leer su momento ¿qué intención está en trato? al principio pensé que Kagura y el bebé estaban asesinando a los sacerdotes para liberar a las criaturas que se encontraban encerradas en los temidos sin embargo creo que es por otra razón por la información que ha tenido que ha tenido si digan ahí es donde se encuentra la perra ¡uh! a medida que se viene el caballo creo que el monstruo será liberado señor ¿será liberado? andando es atrás de la montaña se trata de un caballo demonio llamado Entei el cual fue capturado por el sacerdote ¿Entei? es el caballo que montaba el guardián del purgatorio que devoraban los hombres así es no se viene el Ferrari toco a ver a ver a ver se partió el coso dos ¿qué tal capítulo? ¿ya apareció? bien 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 bueno por lo menos se llevaron muy buena información esta vez o sea tienen que ser astuto para decir ¿para qué busca el límite entre este y el otro lado? es porque obviamente ahí está el fragmento faltante de la perla de Chicón ah es blanco esta vez parece el Pokémon este ahora verás ¿cómo se llama el Pokémon caballo? con fuego ¿qué rápido? ¿cuentras mi nombre? sí ¿qué loco? ¿están bien? no sé cuánto estamos bien en un yaya y acaba con ese caballo no es como el de Ferrari porque es blanco claro en el flashback era negro yo también le daré una grata bienvenida ¡vientos constantes! bien mirá que el monje estuvo peleando tres días ¿eh? ¡cuidado a alguien! no chabón es el de Pokémon es exactamente el mismo diseño porque mirá o no ¡quiere el caso! no me puedo acordar el nombre del Pokémon caballo con fuego ¿dónde está? es exactamente el mismo diseño no te distraigas está arriba de mí la cola tiene fuego en la... no es eso ¡oh no! ¡sango! ¡sango! ¡y utilizaré el agujero negro! ¿qué pasa? es el niño ¡no! ¿quién tiró ven? ese caballo se está burlando de nosotros ¿y cómo sabe que iba a usar el agujero negro? ¡no lo pediré! ¿de dónde largó veneno el caballo primero anticipado así que el Pokémon era el caballo un te pichar una cosa así es el Pokémon se detuvo ¡qué torpe! ¡con este ataque te derrotaré! ¡es el agujero es el caballo! ¿y ahora qué? ¿por qué me detienes? algo le sucede caballo ¿oy va? ¿qué es eso? está evolucionando o va a tirar o va a tirar un ataque ¡váyanse huyan de aquí rápido! viste hubiera tirado el ataque ¿eh? ¿va a tirar un ataque masivo? ¡sí! mirá vos si no lo hubieran frenado a Inuyasha capaz que el caballo dejaba de hacer ese ataque ¡no! mirá el tremendo agujero y así se va el crossover de Pokémon bien así que es posible que tengamos por lo menos tres episodios de esta trama ¿eh? ¿están todos bien? sí parece que sí ¡ay! pensé que iba a morir se nos escapó seguramente piensa reunirse con su amo el guardián del purgatorio hay que seguirlo Inuyasha sí capaz que el guardián del purgatorio sepa donde están los límites entre este y el otro lado ¿eh? qué fastidio ahora tiene que cuidar ¿qué vas a hacer con la mitad del bebé? debería abandonarlo no, dijo que los protegiera se está moviendo ¿acaso resucitaste? claro que sí mujer creo que está vivo ¿eh? y pero ¿y para qué se llevó la otra parte del otro la otra gracias curioso ¿qué pasa? Orochimaru bien y así termina el capítulo así es parece que ya empezamos a entrar en la fase esta de Kauri con el bebé ahora partido en dos y con una especie ahí de gusano loco empezamos a meternos en esta trama en ver dónde está lo que es el purgatorio y demás así que esto puede venir excelente esta semana así que quizás tengamos hasta el miércoles o jueves eso sería increíble ¿no? que tengamos hasta jueves o viernes toda la misma trama y así de espectacular sería un golazo de ver porque bueno ya tuvieron demasiada información lo que es inundarse todo el grupo así que espero que analizando un poco la situación que Kauri y el bebé que después fue partido en dos hayan leído el alma de todos los sacerdotes con tanta con tanto esmero como para ir detrás de todos esos monjes ¿no? buscando dónde está el límite entre este lado y el otro ¿no? así que me imagino que van a ser tan astutos de darse cuenta de que ahí es donde se encuentra el fragmento y ahí no solamente Naragos sino todos los grupos van a ir detrás de ese lugar para encontrar el último fragmento de la perla de Chicón y bueno el personaje este que acaba de aparecer ahora con el caballo Entei al ser lo que es el guardián del purgatorio obviamente es eso el guardián del purgatorio que es donde tienen que llegar ¿no? me imagino que ese sabrá donde está el límite entre este lado y el otro entonces al derrotarlo o al tener interacción con ese personaje quizás lleguen hasta ese lugar donde es posible que esté el último fragmento de la perla de Chicón así que nos estamos acercando ya a esos momentos a esos momentos de lucha por el último fragmento de la perla de Chicón hay que estar bien atento así que bueno vamos a ver si es que logramos tener toda una semana completa otra vez de Inuyasha y no nos agarre el viaje en medio ¿no? así que bueno espero que así sea igual seguramente un capítulo antes o dos capítulos antes de que me marche ya definitivamente y vaya a saber uno cuánto tiempo estará de inactividad si es que tiene ¿no? porque capaz que doy el aviso de ese tipo grabo este video y el otro y ya cierro todo capaz que después el video siguiente ya esté en otro lado totalmente o en algún lugar provisorio así que bueno esa es la idea de achicar lo máximo la brecha esa entre faltantes de videos que seguramente lo voy a reemplazar con alguna otra serie hasta que vuelva Inuyasha otra vez ¿no? así que bueno gente hasta acá el capítulo muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo les dejo abajo la descripción del video lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir el segundo que nada si quieren echar un mitazo el Instagram si quieren tirar ahí algunos mensajitos el Twitch si quieren para de este en vivo no más se ven en el próximo capítulo gente un saludo Estos familias de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos mantén el fuego y la luz tu futuro mantendrás estos familias estos familias estos familias